Música 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 Corto! La última vez que hicimos este circuito ¿De que montaña es la que se llegue a la que esta frente? La mas alta de todas Personaje! Esto es lo que pasa normalmente Están todos emocionados Pegan una pedalea, quedan en cero, ponen el pedal Se desequilibran Rico día para venir para acá De allá Hay que entrarle como helado Hay un hoyo justo donde voy a caer Dame un segundito No 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 Bien, super bien Si, no es que esta parte es para entrarle fuerte Despacito, dale, no hay nada complicado Perfecto Anda dejando que la bici pase nomas Acá la tenéis que mirar Esta es buena Entra por aquí Te alineai y aquí ya te armai Despacito eso Bien Super bien Perfecto Dale Buena, buena Voy Cuando tu quieras, si voy al lado tuyo Por la derecha Viene alguien atrás Buena Buena Chibi Como anduvo? Ay, esta fino Ay que esta bueno la cabo Cuidate compadre, pasalo bien Que estén bien Cuidate Que estén bien Cuidate Le tiré el cortado ahí Que, la roca? No, vamos a grabarte eso Esto no tengo idea si es litre Ay que mas piola Vamos a estar pasando por acá Cuidate Algo me tocó, cierto? Si Abre Abrete Eso Te tomo un poco el pedal Pero podría haber pasado Perfecto Casi, 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 casi No estáis pasando por afuera de esto Estáis pasando por acá adentro Que está bien Si podías hacerlo directo Está bacán Y aquí, concéntrate en mirar Que tu rueda delantera llega hasta acá Con eso ya hay haber pasado todas las piedras Y aquí tienes que volar Olvídate un poco de las piedras Y llega de aquí Porque estáis pasando las piedras Mirando para allá Y te estáis cayendo de las piedras Todo el rato, ¿cachai? Dale, ahora sí Wuh! Mira para donde va ahí Mira para donde va ahí Eso, listo Se acabó el problema Wuh! Jajaja Bueno, vale Dale, deja que trabaje la bici Suéltale, suéltale Que trabaje la bici eso Perfecto Cuidado, vale Bien Wuh! Jajaja Oh, y ahí hay otro salto Oh, y ahí hay otro salto Está bueno Este me lo trae exactamente una vez Ojunto Perfecto Va más ritmica Blaise Se pone Parada Pero está con buen agarre Oye Así que me quiero tirar por acá ¿Me tiro por ahí? Ya Me voy a tirar fuerte, sí Ya Y te espero abajo Ya Ya ¿Qué tal? Todo bien Acabamos de salir de las bares con la Vale Todo entretenido, más desafiante Y tratando de darle un poquito más de tips a la Vale Que va agarrando cada vez más bueno Así que si te gustó el video Dale un like Si tienes algún amigo que le pueda servir esto Compártelo Suscríbete al canal Para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el cerro, chao Chau Chau